Salmo 81 Dios, a quien el pueblo alaba, invita a escucharle y obedecer su ley, al maestro de coro, según Ha-Wi-Ti, de Asap. Cantad a Dios nuestra fuerza. Ensalzad al Dios de Jacob, entonad salmos, tocar el pandero, la dulce cítara y el arpa. Sonad la trompeta por la luna nueva, por la luna llena, el día de nuestra fiesta, porque es una regla para Israel. Un norma del Dios de Jacob, un precepto que dio a José al salir del país de Egipto. Oigo una lengua que ignoro. Libre su espada de la carga, sus manos se soltaron de la espuerta. En la angustia, me invocaste y te libré. Te respondí desde lo oculto del trueno. Te puse a prueba junto a las aguas de Meribah. Escucha, pueblo mío, te prevengo, ojalá quieras escucharme, Israel. No tendrás un Dios extraño, ni te postrarás ante un Dios extranjero. Yo soy el Señor tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no me obedeció. Y los abandoné a la dureza de su corazón, a que marchase según sus propósitos. Ay, si mi pueblo me escuchase, si Israel marchara por mis caminos, yo al punto humillaría a sus enemigos. Volvería en mi mano contra sus adversarios. Los que odian al Señor, lo adularán, adularían. Y su suerte sería para siempre. Yo le alimentaría con flor de harina, le saciaría de miel, de roca. Aleluya, aleluya.